Música Muy buenas a todos, que dice la banda? Bienvenidos a ARK Survival Evolve Estamos una vez más en un capítulo más acá de esta serie de dinosaurios Se podría decir, mirá, a este le están creciendo los pinchos Ahí no sé qué carajo tiene, tiene como púas, le está creciendo Se ve que a medida que va aumentando el nivel va cambiando un poquito Así que tenemos acá al amigo, que no me acuerdo qué nombre, le puse carnitas Ahí está, carnitas, que me va a ayudar, ¿por qué? Porque voy a ir nuevamente a buscar obsidiana a la montaña Pero esta vez me lo llevo a carnitas de protección Y de paso me llevo, no sé si me llevo carne, algo de carne me llevo Lo que no me llevo es agua, me acabo de dar cuenta A ver, vamos a tomar agua plena antes de empezar a subir Y lo que voy a hacer es llevarme al carnívoro para que me ayude, para que me defienda un poquito Y vamos a buscar nuevamente obsidiana a ver si logramos encontrar en esta vez Que sí está ahí arriba la obsidian Pero está como complicado llegar Y aparte, el gran problema es que en el medio hay bastantes bichos agresivos Así que vamos a ver si el amigo carnitas no me los mata Porque ya me enfrenté contra un carnívoro más grande Que se vino a hacer loco y lo quise dormir a golpes Pero acá mi guardaespalda me lo terminó matando así que no lo pude capturar De todas formas estoy llevando unas flechas tranquilizantes Y por si aparece algún bicho interesante veré de intentar capturarlo Si es que claro no me lo mata el otro Tema que le tengo medio desconfianza porque es medio salame El bicho es y se manda para donde quiere Aparte le pinta a volverse agresivo con algún bicho Y el tipo se va a correrlo Mirá, ahí me siguen Ah, pará, este no es camitas Ya me está atacando, defenderme No defiende el guacho Claro, como son los pares de él No me quería defender Joder, puta ¿Qué pasó? Oigo me saltó el otro encima Bueno, no me defendió Maldito bicho Vamos a acá Casa flotante Esta es Y por qué no No me deja No, acá A ver Quiero ir acá Por qué no me deja Spawnear acá No entiendo Vamos a recuperar Ah, acá Bueno, ahí está Era ahí abajo No estaba muy claro A ver Volverá a casa Ese bicho de mierda No sé si me marcó en el mapa El punto de muerte No Perdón, si puedo recuperar Si puedo recuperar las cosas Que tenía Lo que más me interesaba Era la cantidad de flechas narcóticas Que tenía El resto Y no sé si volverá El carnívoro Debería volver Pasa que en este bosque tan espeso Va a estar complicado Eh, volver a A recuperarlo ¿Cómo era la I? No Este no es Claramente Ese no es Maldito bicho Que me ignoró Sabes que me parece Que te ganaste Un buen golpe Toma Vení acá Bien Eh, ah, mirá esto Tiramos Tiramos Y tiramos Esto no me interesa Para nada Vamos a hacerlo Pelota Bicho de mierda Bueno, que quede ahí Inconsciente A ver si lo vemos ¿Dónde carajo Se habrá metido? Ah, vi una tecla La H Claro, pero esto es Si estoy más o menos cerca Si ¿Qué carajo es eso? Pasó un hipopótamo Corriendo ¿Qué era eso? Bueno, no No lo veo Creo que con esto Este comando Me muestra Dónde está Pero debería estar Más o menos cerca Para poder verlo Ahí está el raptor Que me mató Así que Carnitas Debería estar por acá Si es que no se murió No A ver No 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 Quiere tocar la P Reproducir gesto Silbar Para seguir todos Este es La J Ok Pero No está Carnitas Ahí está Ahí viene Carnitas Vení Carnitas Vení para acá Que te voy a explicar una cosa A ver Querido amigo Que no me defendiste Si Silbar Atacar a mi objetivo No Neutral No No Atacar a mi objetivo Supuestamente Debería atacar a mi objetivo Si A ver Atrás Uy Joder Puta Ahí está Ahí lo está atacando Bien Cometelo ahora Contra que se la agarra ahora Ah Con un Con un insecto Para Para Vamos a volver a la base Porque me voy a volver a morir A ver Vení para acá Carnitas Pero este bicho De mierda Son más molestos Que los mosquitos reales Estos Tomá Le metí una piña Al mosquito Maldito Bicho ¿Qué pasó? ¿Se murió el mosquito? Esto sí Bien Vení para acá A ver Acceder al inventario Bien Este sacó pieles Y tiene 15 Carne podrida Bien Vamos a dejar toda la carne podrida Acá Vamos a poner a cocinar Esto Mientras guardamos la piel Y todo eso acá En realidad La piel va acá Y esto sí acá Bueno Lo que voy a necesitar Es volver a construirme Un pico Esto estaba En Primitivo Cuerpo Cuerpo No No Esto estaba ¿Dónde carajo estaba? Varios No Esto es La fabricación mía No es la de La mesa de trabajo O sí Ah no Claro acá A ir a la derecha Qué boludo A ver Armas Cuerpo a cuerpo Bien Tengo para un pico Y podría construir Un hacha También Vamos a construirlo Ya está Si la recupero Buenísimo Y si no No importa Me hice Como vean Me había hecho Un fusil Que no me lo voy a llevar Por ahora Lo vamos a dejar ahí Y ahora A ver Si esto ya está Vamos a esperar un segundo Que se cargue bien La barra de comida Bien Perfecto Yo creo que un Nomás ya estaría bien Así que Bien Vamos a tomar algo Entonces Y ahora sí Vamos a volver a subir Ahora que Que ya sabemos que Nos va a defender El bicho este ¿Dónde carajo está Carnitas? Se quedó dentro de casa El boludo Vení para acá Che Ahí viene Vamos Ahora sí Es medio boludo Me parece Me parece Oh Dios Bueno Tengo la desgracia Que capturé Un dinosaurio Retrasado Lamentablemente A ver Ahí viene Vamos Que ahí viene Bien Dios mío Bueno Vamos a volver a subir Espero no encontrarme Más bichos por el camino Aunque Seguramente Va a estar lleno Igual Se maté Creo que Tres Así que No debería haber tantos ¿Qué onda de carajo Se ha metido Este boludo? Acá está Me sigue Bueno Dice desde cuándo Pero no importa Nada Si tengo una suerte Con los dinosaurios Lo principal Lo principal ahora es recuperar El cuerpo En realidad Aunque va a ser difícil Si no logro ver El haz de luz Porque como les decía Me interesa mucho Lo que es La cantidad De flechas De flechas Narcóticas Que tenía Tenía muchas flechas Narcóticas Ahí hay un raptor Maldito bicho No Me bajó toda la vida Ok Ese raptor Está demasiado Heavy Creo que vamos a tener Cambiar de táctica Volví a perder las cosas Sí Esta mierda Que no las quiero Y me las da siempre No sé si Ir con uno De los dinosaurios Digo los que puedo montar Porque Lo más probable Es que los terminen Matando Y ya Tienen bastante nivel Como para Perderlos ¿Qué me atacó? ¿Otra vez? Allá está A ver Ahí viene Sí A ver Si lo mató Al menos El boludón Este Sí Mira Lo mató Debería haber quedado Ahí está Al mundo medio No 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 Son dos Son dos Ah Puta madre Ya se puso heavy Ese raptor Ok Anda por Ah En la casa Flotante Bueno Bueno Ese raptor Se ha puesto Bastante heavy Así que Vamos a cambiar De táctica Sí Ya que acá Tengo Un Trisera top Vamos a ir Con el Trisera top Que tengo acá Esperemos Que no me lo maten A ver Este No 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 Voy con este Vamos a subirle Vamos a subirle Daño Vamos a ir Vamos a ir Acá Bien Vamos con el Bicho Este Esperemos Esperemos que Que sea lo suficientemente fuerte Como para enfrentarse A esos dos carnívoros Pasa que Recontra lento Es lo único malo que tiene Bien Bien No sé si con este Puedo recoger rocas Vamos a probar Pimba Si mira Tira bajo el árbol Quería probar En la roca No tira bajo Otro árbol Bien Ahí está el cuerpo Así que ahí Tienen que andar Los Los carnívoros Ahí estoy viendo Al Carnita Sigue vivo Eso es bueno Bien En este creo que tenía El hacha y el pico Allá están los A ver No No veo El cuerpo Se ve que Evidentemente Ha caído Por algún lado Acá fue donde morí Pero Salvo que los Bichos Hayan comido el cuerpo Porque es probable Y se hayan quedado Con el hacha Que tenía Ahí vienen Ah pero son un montón Me tiraron del Me tiraron Hijo de puta Me tiraron del Triceratop Y encima Ok Vamos a tener Que cambiar De táctica Evidentemente Vamos a tener Que ir A buscar O un Dinosaurio Muy grande Tipo El Brontosaurio Que andaba dando vuelta Por ahí Recién Que ahora no sé Donde está Vamos a capturar Muchos Este se Capró Sí Uh Tenía pinta De Sero Pacífico Te tiró Un piedrazo Bicho de mierda Bueno Hoy están Todos Heavy Ok Nivel 2 Me mató Está bien No puedo respawnear No puedo respawnear En el saco Todavía Porque creo que Tiene que pasar Un tiempo A ver si tenemos Algunas zonas Más o menos Cerca Y esa es la Un Ah no Mirá Esta Zona Este Medio Ok Vamos a darle Acá A ver Bueno Me ha parecido Bastante cerca Eh La verdad Que no sé Si voy a poder llegar Porque Estoy en la zona De los De los pantanos Y acá Hay como Unas serpientes Gigantescas Que ahí Hay una O no No Era un pez La verdad Que está Complicada Esta zona Yo creo Que voy a Buscar Metal Primero Eh Tengo En la otra casa Tengo un montón De metal Así que creo Que me voy a pegar Un viaje rápido Hasta allá Con el barco Voy a traerme Un montón De metal Y voy a hacer Armas Y armaduras Y esas cosas O lo otro Es Capturar Uno de estos Bichos Bien grandotes Cosa de que No te jodan Ahí anda La serpiente Son dos Encima ¿Me vieron? Si me vieron Ok No creo Que llegue Ya me vendieron Estos Bichos Bueno Y perdió El conocimiento El muchacho Vamos a ver Si se recupera Tiempo Bueno Esta zona Está muy Muy Complicada Realmente Muy difícil Voy a tener Que ir a hacer Equipos Voy a tener Que hacer Armaduras Y esas cosas Este Y volver Volver Ya más Equipado No me va a quedar Otra Evidentemente A ver Todavía no Puedo Respognear Acá No sé Cada Cuánto Tiempo Te permite Respognear Bueno Vamos a Respognear Acá En la casa Normal Después Después veré Cómo viajo Hasta allá Pero si Si mal no Lo recuerdo Acá Había dejado Muchísimo Metal Bastante No tanto Pero si Si hay bastante Vamos a poner Todo esto Acá Y Vamos A encender El fuego Si Acá había dejado Un montón A sobre metal Así que Bueno Yo creo Que lo voy a ir Dejando por acá No tengo Mucho más Por hacer Salvo Esperar Que se Termine De De Fabricar El metal Poder Construir Algunas Algunas Armas Algo De Equipo A ver Que Equipo Podemos Equipo De Protección A ver Que Podemos Usar Esto Es Todo De Cuero No Tendría Que Ser Ya Cosas De Metal Esto Necesito Piel Mira Esta Es Esto Necesito Polímeros Polímeros Orgánicos Acá Tengo Corazas De Hierro Bueno Esto Es Fácil Mira 25 Estos son Fáciles De Construir Esto Realmente No Es Muy Complicado Esto Puede Ser Pero Tiene Que Haber Una Armadura Metálica Acá Si Esta Efectivamente Vamos a Hacer Esto No Requiere Realmente Tanto Debloquee Todas Las Piezas De Metal Esto Es Una Montura Una Pistola Escopeta Que necesita El cemento El cemento Es fácil De hacer Ah Pero Necesito Polímeros El polímero Lo tengo Que sacar De Ese Polímero Lo tengo Que sacar De Otro Lado Dardo Tranquilizante Munición De Rifle Narcóticos Y Este Con Que Se Disparara Este Se Disparara Con Rifle Supongo Plataforma De Metal Para Árbol Ah Mirá vos 1800 De Metal Requiere Ok Un poco Cara Esto Requiere Polímeros Esto Es un Teclado Que no Me Interesa Una Cámara Una Cámara Bueno Bloqueador Con Cadena Ah Una Boleadora Una Boleadora Con Cadena Mapa Una Radio No sé Para qué Pero Bueno Esto Esto Qué Es Engrama Qué Carajo Es Esto Cable Esto Sumamos Que serán Materiales Para Construir Ah No Esto Es Para Cablear Claro El Generador Eléctrico Electrónicos 10 Y Después Tiene Que Cablearlo Ok Un Gancho Esto Sirve Para Trepar Bueno Voy a Necesitar Una Montura Palabra Principalmente Así Que Vamos A ver Vamos A ver Donde hay Un Argentavis Algún Bicho De eso Que pueda Llegar A capturar Voy a Voy a Tener Que Volver A Hacer El Arco Y La Flecha Voy a Tener Que Volver A Hacer Unas Cuantas Cosas Bueno Salvo Que Sigue De Alguna Forma Viajando Hasta El Otro Lado Así Que Por Acá Lo Vamos Dejando Y Vamos A ver Si En La Semana Puedo ir Adelantando Como Para Volver Ya Con Más Equipo Y Ya Preparado Todo Y A ver Si Podría Capturar Un Bicho Volador Un Argentario Y Alguno Eso Así Que Nos vemos La Próxima Adiós